... Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Estamos realizando la segunda y última mesa de estas primeras jornadas de políticas sociales que estamos realizando desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración con la idea de combinar dos dimensiones que nos parecen importantes. Por un lado, el trabajo de nuestras investigadoras y nuestros investigadores docentes que tuvimos en la primera mesa de recién. Y por otro lado, el trabajo territorial que se hace desde las agencias públicas a nivel local en nuestro espacio aquí del Conurbano Sur, en parte de ellos, como les vamos a presentar en un rato. Todo ello de cara a un momento político particular, como son las elecciones a nivel, en este caso nacional, provincial y municipal. Es probable, es muy probable, que estemos frente a un nuevo ciclo político en el ámbito nacional y provincial. Y eso sucede en un momento en el cual, o por ello mismo tal vez, lo decíamos recién con el rector, se dispara una gran cantidad de expectativas respecto a lo que el Estado, desde el Poder Ejecutivo en particular, pero también desde el Poder Legislativo, puede hacer como respuesta, puede generar como respuesta a las diversas y muchas demandas sociales que hay hoy presentes en la Argentina. Algunas de las cuales nos llevan a una situación impensable hace pocos años de dificultad extrema de acceso a la comida para millones de argentinas y argentinos. Eso nos despierta, nos obliga, desde el campo político y en caso nuestro, del campo académico, a desarrollar innovaciones, a plantear nuevas líneas para apoyar esas respuestas. Yo pensaba estos días que cada momento crítico que vivió la Argentina tuvo respuestas en el ámbito concretamente de lo que estamos trabajando ahora, las políticas sociales, niveles de innovación. Me parece que lo hubo claramente en el 2001, luego más tarde con la Asignación Universal por Hijo fue una respuesta inmediata a una necesidad manifiesta. Me parece que cabe preguntarnos cuáles son esas nuevas innovaciones que podemos plantear de aquí en adelante, digamos, ¿no? ¿Qué debiera ser, cuál debiera ser el contenido de aquello que tiene que hacer de la política social una respuesta efectiva a esas demandas, no? Y a su vez, como nosotros desde el ámbito universitario, académico, toda la comunidad universitaria, que componemos todos los llamados estamentos que estamos aquí, podemos acompañar eso. Nosotros en el instituto tenemos carreras que trabajan de diferente manera en esa dirección y me parece que es una posibilidad importante de realización. En esa línea agradecer a todos los que colaboraron en la realización de estas jornadas, a Luis Coyupetro, el director de instituciones sociales, a Astor Massetti, coordinador de la carrera de trabajo social, Carcuatromo, coordinador de la carrera de administración, y seguramente a muchos más, Matías, que estuvo coordinando la otra mesa, hay muchos más que a los investigadores que participaron en esta idea de este trabajo colectivo también desde el ámbito académico, y a todos ustedes por hacer que estas jornadas tengan vida. La jornada tiene vida cuando la nutrimos todos nosotras y todos nosotros que estamos aquí hoy presentes, así que agradecerles mucho la participación en un espacio de reflexión, de debate e intercambio. Bueno, y para completar entonces lo que vimos recién con el trabajo de nuestros investigadores, queríamos tener una mesa de cierre. En primer lugar, ofrecer las disculpas de Daniel Arroyo, de la Universidad de Daniel Arroyo, que nos había dicho que con gusto quería participar, en el día de ayer le surgió una reunión de cara a una posible futura responsabilidad que asuma dentro de poco, y nos pidió disculpas, pide disculpas a todos ustedes que no puede participar. De modo que hemos parte de la mesa hoy, sí, eran así, los que están aquí sentados, en primer lugar, vamos a dar la palabra a Adriana Alonso, que es la Secretaria de Desarrollo Social de aquí, del municipio de Florencio Varela, luego va a intervenir también Germán Bonamesón, que es Secretario de Seguridad de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del municipio de Almirante Brown. Sí, esas dos experiencias de política territorial que tanto tuvieron que ver en la atención de la cuestión social en estos últimos años. Adriana. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, quiero agradecer la invitación, particularmente al rector de la universidad, que realmente es un compañero y amigo de mucho tiempo, y así que muchísimas gracias. A Sergio, que fue el que me llamó para convocarme, a mis compañeros y colegas de trabajo, a Laura, que nos conocemos hace mucho tiempo, bueno, y a todos los compañeros que estamos acá, que venimos trabajando y que venimos especialmente de las áreas sociales y sabemos lo que es estar trabajando en el territorio, con la gente, en la comunidad. Y cuando lo escuchaba a Sergio recién y que hacía, recordaba aquellos años en el 2000-2001, que también había sido yo Secretaria de Desarrollo Social en Varela, le digo, la hemos pasado mal, pero en esta etapa fue totalmente distinta. Y yo no sé si me van a tomar el tiempo para hablar, pero me hice como un punteíto para seguir una línea que tenía que ver con distintas etapas que fueron estas crisis. Y el otro día, escuchándolo al historiador Felipe Piña, cuando decía si somos conscientes de que estamos viviendo una de las peores etapas de la historia argentina. Y la respuesta es sencilla. Nosotros nos encontramos en esta Universidad Nacional, claramente podemos decir que vivimos estos tiempos como uno de los momentos con la más alta insensibilidad social, con un corrimiento claro y salvaje del Estado Nacional y Provincial. Y esto lo digo porque como Secretaria de Desarrollo Social de Florencio Varela, durante estos cuatro años hemos estado solos. Nos hemos acoplado nosotros como municipio, como un gabinete fortalecido y hacer frente a todas las necesidades de la comunidad. La verdad que a medida que fueron pasando estos años, cada vez más solos y cada vez más difícil la situación se fue agravando, digo, y lo que hemos encontrado fue justamente las organizaciones sociales, las iglesias católicas, evangelistas, todas las organizaciones civiles. La verdad que es muy difícil. Uno no sale solo por más que sea el Estado municipal. Al contrario, se notó fuertemente la ausencia de la Nación y de la provincia. Esto es muy difícil cuando uno ve, digamos, cómo se va perdiendo el empleo, cómo la gente empieza a recibir alimentos por fuera del municipio, cuando el municipio deja de recibir recursos. Y queremos saber, no para quitar, sino para saber a quiénes se les entrega y asistir a aquellos que no tienen. Y la verdad que hay una negación de información cuando entendemos que la información es de todos y la información lo que sirve es para, digamos, redistribuir mejor los recursos que tenemos. Así que Varela viene trabajando desde hace muchos años con una base única de beneficiarios, que justamente lo que hace es poder saber a quién estamos entregando, no solamente nosotros, sino también desde otros programas. Y la verdad que tratamos de trabajar con ciertos criterios técnicos para tratar de llegar siempre al que menos tiene. Y tenemos un fuerte trabajo territorial, digamos, desde todas las áreas, especialmente desarrollo social, salud, obras y servicios públicos, otras áreas, digamos, del municipio. Y me parece que lo más importante es eso, el contacto con la gente, con las instituciones, porque ahí uno se entera y te das cuenta que la gestión tiene que estar en la calle, con la gente, al lado de la gente, y es la forma de entender lo que está realmente pasando. Me parece que a veces pensar en las políticas desde un escritorio y no ver la realidad es muchísima la distancia. Uno se la puede imaginar, pero les puedo asegurar que ir a una casa y ver una familia, ver una vivienda, ver lo que está sucediendo en una familia, les puedo asegurar que no es lo mismo que imaginársela. Y me parece que nosotros debemos acompañar esos procesos con nuestros equipos y acompañarnos no solamente nosotros, los que somos, pertenecemos al municipio, sino trabajar en esto conjunto. Hoy nosotros sumamos al Rotary Club, al Club de Leones, a todas las organizaciones que se acercan para colaborar a trabajar con nosotros en distintas áreas, como desde la niñez hasta la tercera edad. Me parece que el Estado Nacional y Provincial quiere venir a consultar, por lo menos el primer tiempo, a consultar y a hacer cambios en Varela, hasta que desde ya Varela tiene una posición porque tiene una trayectoria, tiene un camino recorrido por hace muchos años, y desde ya que no aceptamos los cambios, sí realmente entendemos que no corresponden. Ahora, pedimos que vengan, recorremos juntos y si es necesario se modifican. Cuando vinieron los primeros años, vinieron a hacer algunos cambios, decidieron que no, que no lo podían cambiar porque le estábamos trabajando bien. O sea, ellos lo veían bien, para nosotros estaban bárbaros. Digo, pero bueno, los veían bien. Ahora, después dejaron de venir, porque la verdad que no aportaban nada y la situación era cada vez más difícil, cada vez se alejaban más de nosotros. Para nosotros, hablar de lo que significa el índice de pobreza, de acuerdo a lo que dice el INDEC, de acuerdo a lo que es una canasta básica, digo, y realmente lo que nos está dando la provincia es la tarjeta verde, lo voy a decir así porque la tarjeta más vida es la tarjeta verde, como se conoce comúnmente, y la tarjeta azul, que es la tarjeta alimentaria nacional, como también se la conoce. El año pasado estuvimos todo un año haciendo un relevamiento porque se iban a fusionar y hacer una tarjeta única, que justamente iba a ser de dinero, porque los alimentos que llegan al distrito, que no llegan por el municipio, sino a través de las organizaciones, ustedes saben que los alimentos son hidratos de carbono, no hay verduras, no hay carne, digo, la verdad que hemos querido trabajar con los productores, pero es muy difícil el tema de la distribución y el tema de la conservación de esos alimentos. Entonces pensábamos que si fortalecíamos una tarjeta, como el año pasado trabajamos en recuperar y reevaluar nuevamente la gente, este año salieron 200 tarjetas, que es la tarjeta azul alimentaria nacional, con un valor de 150 pesos. Digo, que estamos hablando que para no ser indigente, el valor tomado del mes de julio era de 12.770, imagínense cómo le vamos a dar a la gente una tarjeta de 150 pesos. Estas son las cosas que uno dice, están equivocados, no entendían, son tontos, o sea, uno se empieza a preguntar dónde está el error, se confundieron, improvisaron. Tenía una compañera que trabajaba mucho el tema de la erradicación del trabajo infantil y cuando fue al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia se encuentran con un joven de 19 años aproximadamente, que porque el papá se había puesto a militar para el actual gobierno, le ofrecieron, como no tenían funcionarios formados, le ofrecieron el cargo justamente ni más ni menos que para la niñez y mientras giraba en el sillón de funcionario, sentía que mientras hablaba que, bueno, que el padre de él tenía chicos trabajando también en las quintas. Y yo no voy a decir que esto no ocurre, nos ocurre, pero el tema es que lo que tenemos que tratar de hacer es evitar, digamos, y ver en qué condiciones se trabaja, porque lo que queremos hacer nosotros es que los niños no sean empleados de las quintas, tenemos que tratar, es un trabajo que hay que trabajarlo mucho, digo, y los chicos lo que tenemos que hacer es que vayan a la escuela, tenemos que pensar, digamos, que los chicos se formen, digo, y no que vayan a la escuela, porque en la escuela se duermen, digo, y solamente van por la comida, y después vuelven a las quintas y vuelven a trabajar. Pero ese era un funcionario de apenas 18, 19 años, que este gobierno nombró en un lugar tan importante como era la niñez. Yo digo, así pasaron estos cuatro años de improvisaciones que nosotros pensábamos estarán probando, pero la verdad que uno no puede improvisar con la gente como las bajas de las pensiones, digo, que la verdad se ha dado baja de pensiones a personas que realmente eran discapacitadas, que hemos comprobado, hemos salido rápidamente a enfrentar esta situación, y el tema es que después para dar el alta hay que iniciar el trámite de nuevo. Digo, estos errores que ellos han cometido y siguen cometiendo, porque todos los días las noticias siguen siendo, digamos, en detrimento de las personas que más lo necesitan, digo, no tienen rápida solución. Cuando se bajaba la gente de un programa, se bajaba porque tenía una moto, digo, una motito, se los bajaba de un programa social, como era el programa Más Vida. Se lo bajaba porque tenían un autito, se lo bajaba porque tenía el programa Vida. Se lo bajaba porque tenían una vivienda. Ahora, fuimos a una reunión en la provincia, y yo le pregunto al Ministro, Ministro, ¿qué más quiere que una persona que tiene un discapacitado, que tiene chicos, tenga un techo, una vivienda propia? Le digo, ahora, si usted me dice que tiene dos o tres viviendas, se lo creo, le digo, está bien, pero, digo, una vivienda es mejor que viva entre cuatro paredes o cuatro chapas, como muchas veces nos encontramos, casillas, digo, tratar de que tenga una mejor calidad de vida, o tratar que con un auto pueda, no sé, remiciar, digo, hacer una changa, o que con la motito haga un delivery. Bueno, ahí el Ministro cambió, digamos, todos los criterios. Entonces, la moto ya la dejó de lado, el auto, salvo que sea un Mercedes-Benz o alguna marca importante, le cambió también el año, si era nuevo o no, y la casa, si tiene casa propia, digamos, ahora quedó también eximido. Pero fíjense, en una reunión, digamos, de municipios, se plantean estos temas, una persona, porque después los compañeros que estábamos presentes ahí, apoyaron, digamos, esta posición. La verdad que son cosas que, por eso me agarré a lo de Piña, que había dicho, no sé si realmente son de que no conocen o realmente vinieron a destruirnos. Porque la verdad, digo, es inocente esto que está pasando, porque yo lo que estoy viendo, que más allá de que estamos trabajando, los más humildes, tenemos que estar más cerca de la gente y con la gente para resolver los problemas, también nos encontramos, y yo esto lo veo, especialmente entre el año pasado y este año, que mis empleados, un municipio que hace cuatro años decidió, en su momento el Intendente y actual Diputado Julio Pereira, convocar a su gabinete y decidir qué hacíamos, si echábamos gente o nos bancábamos y nos ajustábamos todos en mantener a todo el personal municipal. La verdad que es un peso, es una decisión con un peso, digo que da miedo y dijimos, no, banquemos todos para mantener realmente al personal. Se mantuvo al personal municipal, no se le dio de baja a nadie, se mantuvieron los salarios, seguramente no son los mejores salarios, pero se mantuvieron los salarios y los aumentos correspondientes, se pagan las horas extras, pero igualmente hoy por hoy, digo, los compañeros municipales, antes se compraban una vianda para comer, después los empecé a ver que compartían la vianda de a dos, después dejaron de comprar la vianda y hoy veo que algunos compran una bolsita de bizcochitos para compartir y prefieren comer que una comida sea la comida única, que sea a la noche y en familia. Y esto es lo que también nosotros vemos en, imagínense, estos son trabajadores, imagínense en el barrio, en el barrio quieren abrir mucho más comedores, mucho más merenderos y la verdad que esto es muy difícil. Nosotros somos de querer que la gente esté en familia, que no se desarmen, porque después el trabajo de nuevamente fortalecer los vínculos familiares y esto sí lo vivimos en el año 2001, se desarman las familias y cuesta mucho. Entonces trabajamos mucho el tema este de que se pueda quizás cocinar en una vivienda, pero que se lleven la vianda y coman en familia, en sus casas, la madre, el padre, como esté constituida su familia, pero con sus hijos. Lo mismo pasa con la tercera edad, que los mayores también estén ahí, porque yo escuchaba ayer al licenciado Daniel Arroyo, a quien, bueno, conozco que es realmente un maestro, he trabajado con él y realmente un amigo, el tema este del volver a casa, y que realmente una de las cosas principales es la alimentación. Digo, el tema es este, la alimentación no puede faltar y los primeros años de vida de la alimentación debe ser un eje primordial, ya sea desde el embarazo y los primeros años de vida, todos sabemos que la alimentación es fundamental. Ahora, ¿cómo la garantizamos? Si hoy la gente lo que está pensando es ¿cómo hago para llegar a...? Digo, hoy si le tenemos que dar una leche especial, no los tenemos, no la podemos ni gestionar, no la pueden comprar los padres. Digo, tampoco tenemos la medicación, los centros de salud están desabastecidos, no tienen la medicación. Entonces también tenemos un mayor que va a una farmacia con cinco recetas, porque en el centro de salud no le pueden dar la medicación, y ver si compra la medicación o compra una o no compra ninguna para comer. Digo, los municipios estamos haciendo realmente malabares para poder llevar todo esto adelante. No es fácil, porque la recaudación municipal, digo, también bajó. Florencio Varela estaba recaudando el 30% de la población de Varela, que somos más de 500.000 habitantes, estaba pagando impuestos a razón de un 30%. Hoy estamos alrededor del 26% de la población de Varela paga impuestos. Y también ayer hablaba con la secretaria de Economía y le preguntaba ¿qué pasaba con los adelantos o los préstamos municipales? Hoy a la semana de haber cobrado ya los compañeros municipales, están pidiendo, digamos, un adelanto municipal. Quiere decir que con el sueldo ya no llegan, digamos, entonces ya están pidiendo el adelanto. ¿Y qué pasa con aquellos que están usando tarjetas? ¿O qué pasa con aquellos que se han metido, por ejemplo, los jubilados? Porque digo, no solamente el mayor que no ha tenido beneficio, sino aquel que trabajó toda su vida y que tampoco llega. Digo, la verdad que la situación es muy difícil para todos. Digo, esto es lo que a nosotros, sinceramente, estos años nos ha mostrado como muy difícil mantener la situación, pero tratando de acompañar y ver justamente lo que ha pasado, justamente la pérdida del salario, la crisis alimentaria, la suba de alimentos y el aumento desmedido de los servicios. Una persona con lo que gana muchas veces no puede pagar ni la luz, ni el gas, y lo primero que se deja de pagar son los impuestos municipales. Bueno, después el tema de lo que también se estuvo trabajando y venimos trabajando en el municipio, hace muy pocos días justamente, se hizo un encuentro en donde estamos trabajando desde la Secretaría de Producción, un mercado activo. Este programa lo que busca es justamente llevar a los barrios los mercados activos para llevar a un precio, digamos, más económico y la gente pueda llegar a acceder al tema de alimentos frescos, ya sea verduras, carnes, pastas. Pero digo, no es fácil, pero fueron convocadas, no solamente los empresarios industriales, las organizaciones, los microemprendimientos. Digo, la idea es que para salir de esta gran crisis económica que está atravesando el país, lo tenemos que hacer entre todos, solos no podemos. Y me parece que la importancia es eso, la convocatoria que ha puesto y que está haciendo el municipio de Florencio Varela a todos los sectores. Y una cosa que también me pareció importante, que se ha dicho en ese momento, que el comer no podía ser un privilegio, no puede ser comer un privilegio de algunos. El comer debe ser, todos debemos tener un plato de comida en la mesa. Y ya, fíjense que ya no pasa por el que trabaja o el que no trabaja. Nos está pasando a todos. Y esto me parece que es muy difícil y es muy doloroso. Y una de las cosas que también veíamos, nosotros tenemos una oficina de empleos y en este último tiempo aproximadamente se anotan, se inscriben 100 personas por día, de las cuales el 60% de esas personas no tiene terminada la secundaria. Nosotros estamos trabajando mucho articuladamente con educación también y en todos los programas como el programa Envión, en todos los programas digamos que tenemos con la juventud, tratamos de que todos puedan terminar la primaria, la secundaria, pensar que tienen que poder ingresar a la universidad, que hoy tenemos una universidad pública y gratuita, que es la universidad, nuestra querida universidad Arturo Jauretche, y si no tenemos que aprender un oficio. No podemos seguir pensando en qué otro programa social podemos incorporarnos. Hay familias que la tenemos que seguir sosteniendo en un programa social, porque hay familias que son, digamos, los atraviesa distintas circunstancias. Pero la idea es que puedan terminar la terminalidad educativa y poder, digamos, formarse, porque si no, la oferta de empleo que es cada vez menor, justamente, no tienen, digamos, condiciones para competir con nadie. Entonces tenemos que tratar de que puedan tener la terminalidad educativa y poder competir con otros. Esto es terrible también. Y también voy a tomar algo que decía Felipe ese día, Felipe Piña, que decía, como para ir cerrando porque ya me puso los cinco minutos, que podemos decir, dice que acá no hay ningún fracaso. Acá hay un éxito rotundo. Vinieron a hacer esto. Fracasaron en los postulados inflacionarios y lo que anunciaron como algo sencillo. Y lo anunciaron como algo sencillo. Sin embargo, en la destrucción del aparato productivo, destruir al Estado, la educación, la seguridad social y la salud pública, vinieron a hacer eso. A mí no me enoja cuando dicen que Macri fracasó. Macri no fracasó. Vinieron a hacer esto, a destruirnos. Porque en sí estamos todos en peores condiciones. Los que trabajamos y los que no trabajamos. Los chicos, los jóvenes, nuestros abuelos. O sea, hemos fracasado todos. Y también voy a rescatar una frase de Alberto Fernández que dijo ayer, mi primer trabajo es que cada uno tenga el suyo. O sea, que todos tengamos trabajo. Y eso me parece que es lo que tenemos que lograr. Y también voy a decir algo que dijo Daniel Arroyo ayer, que lo primero que teníamos que hacer era frenar la caída. Nosotros habíamos puesto en un logo nuestro a Varela con un paracaídas justamente. Porque la verdad que los municipios lo venimos haciendo con este acompañamiento a las instituciones intermedias, a los movimientos sociales y a todas las redes territoriales. Así que estamos nosotros trabajando también y apoyamos la Argentina contra el hambre. Porque creemos todos que la Argentina tiene que volver a ponerse de pie. Somos un país rico y tenemos que darle el lugar que le corresponde. Les agradezco a todos el tiempo y la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias Adriana, Germán. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Ahí está. No soy el mejor. Con el micrófono. No, escuchaba bien a Adriana y Almirantebrón es un municipio de 700.000 habitantes, tiene características similares, de hecho a veces nos tocan distintas situaciones que tenemos que interactuar y por suerte siempre del otro lado tenemos un compañero o compañera para dar respuesta, intercambiamos situaciones, eso que decía Adri, del territorio que nos encuentra con familias por ahí acá en Solano de un lado o en otro, en Quilmes, con distintas situaciones que están pasando por el gran desarrollo que tuvimos en el territorio. Les quería contar un poco cuando me hizo la invitación Sergio de cómo recibimos a Almirantebrón, cómo estamos transitando y qué expectativas tenemos para lo que viene. Simplemente después de muchas charlas y muchos encuentros, como que tomé una decisión personal de no hablar más de este gobierno, porque sinceramente creo que lo único que hicieron bien fue comunicar a un sector de los argentinos y argentinas de algunas políticas en particular, pero realmente los que tuvimos que convivir en el territorio o con una responsabilidad institucional, no encontramos un respaldo desde el otro lado de la institucionalidad. Las asignaciones universales, como decía Adriana, cuando se pensaron, se pensaron para dar una respuesta inmediatamente a un sector de la población, hoy no alcanzan para poder comprar el pan y la leche todo el mes o por día de una familia tipo. Que corten las pensiones para ver cómo ahorraban con un sector el más vulnerable de la población, también es una decisión. Entonces nosotros con nuestro intendente, Mariano Cascallares, tomamos la decisión de empezar a pensar un almirantebrón, qué es lo que queríamos y cómo lo pensamos. La crisis, yo el primer día que asumí como secretario fue el 2 de diciembre del 2015, solamente vinieron a buscar al municipio, a la secretaría, 42 familias, una asistencia alimentaria. Hoy, que le pedí el número a mis compañeros, vinieron 400 familias a retirar alimentos. Ese es el punto en estos 3 años y medio, cómo fue la asistencia. De 15 comedores comunitarios, pasamos a 100. De menos de 50 merenderos, pasamos a 200. Son números que enseguida se vieron reflejados en el territorio. No es que tardó mucho en explotar. Obviamente, acá en la institución nosotros tenemos un montón de protocolos y dispositivos para darles la apertura, los vamos cumpliendo y todos lo cumplían de una manera con creces, con datos, censo, familias con más necesidades. Y también vimos cómo fue cambiando de tener una familia donde iban niños y niñas a los merenderos y comedores y hoy va la familia entera. Entonces, rápidamente, ¿qué tomamos? Hicimos un gabinete social. Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social. Interactuando en territorio con todos los dispositivos que tenía cada área. Porque las mismas familias que iban a un centro de salud eran las familias que venían a desarrollo. Y necesitábamos tener una mirada integral de esos vecinos. pudimos fortalecer muchos dispositivos en el territorio logrando algunas situaciones poder, ahí está Marta Montes, que era una trabajadora social del área de desarrollo y ahora se fue a salud, para poder interactuar con esta intervención. Porque si no, los casos era doble desgaste de una visita de un trabajador de salud y una visita de un trabajador de desarrollo. Entonces, interactuamos y hoy ya tenemos el mismo dispositivo. También lo tuvimos que hacer con el tema de niñez. Cuando teníamos en niñez, arrancamos con tres servicios locales. En el municipio hoy tenemos 11, uno por cada localidad. Al principio era la discusión, y se los digo abiertamente, que creían que eran más ventanillas para tener más soluciones y era todo lo contrario, eran equipos técnicos en el territorio articulando con los equipos de orientación de las escuelas públicas en todos estos casos que por ahí antes no podían llegar y pudimos convertir esto en una política pública en niñez, que también es otra de las que fortaleció el municipio. No había y hoy tenemos una política pública. Obviamente estamos trabajando con muchas asistencias, pasamos de muy poquitos oficios y denuncias por mes a triplicar la cantidad que recibe el municipio. Eso también nos derivó en una reunión con todos los jueces de familia, a nosotros nos toca el Tribunal de Lomas de Zamora, hicimos una reunión, intentamos ordenar las partes y logramos poder digitalizar todos los oficios dándole una velocidad de cada una de las instituciones para tener mayor velocidad y poder tener mayor respuesta también para nuestros vecinos. Creo que nosotros los municipios, y hablo de todos los municipios en particular porque lamentablemente por la situación y la crisis social que vive la Argentina, tuvimos que interactuar mucho. Lomas, Esteban Echeverría, Varela, con la misma interacción, con las mismas problemáticas, todos los intendentes están cumpliendo un rol que creo que es demasiado la responsabilidad que están teniendo sin el respaldo de un gobierno provincial y nacional. No quiero ser partidario porque tienen otro color político, pero es la realidad de la que vivimos cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad. Otro de los puntos que tenía para hablar con ustedes es el servicio alimentario escolar, que en algunos municipios, en nuestros en particular, se municipalizó. Pasó la responsabilidad de administrar los recursos de la provincia al municipio, teniendo una calidad nutricional que cuando nosotros asumimos el compromiso era lo que nosotros teníamos intención de que puedan comer nuestros alumnos de Almirante Ebrón en las escuelas públicas provinciales, estábamos de acuerdo. Cuando no tuvieron la capacidad de aumentar con la inflación que tenía año tras año, del 2017, 2018 y lo que va al 2019, empezó una puja con la provincia y no logramos todavía el día de hoy que no cambien o varíen. Dieron un aumento del 10% en septiembre, un aumento del 10% en octubre, cuando la inflación interanual es muchísimo más grande que lo que lleva ese servicio. Entonces son situaciones en las que nos vamos enfrentando día a día para lograr estar más presente con nuestros vecinos. Cuando asumimos, la idea nuestra era crear puntos de integración comunitaria, PIC, en cada uno de los comedores que ya funcionaban. Tardamos 3 años en poder lograrlo por esta situación social. Los abrimos a partir de marzo de este año y donde los puntos de integración comunitaria reflejan lo que para nosotros es la política pública en un lugar donde hay una asistencia alimentaria. Está la asistencia alimentaria, pero después pasan un montón de situaciones que estamos convencidos que tienen que tener. Tienen que tener acceso al deporte, acceso a la cultura, acceso a un apoyo escolar y a distintas situaciones. Un plan de vacunación, un tráiler de salud, el programa de niños a la vista y pasan un montón de situaciones donde le damos un complemento y no solamente la asistencia alimentaria. A nuestras compañeras y compañeros de los comedores y responsables hicimos trabajar en varios ejes de perspectiva de género, en niñez y en una articulación con primeros auxilios y una promoción de salud, logrando tener promotores y promotoras de distintas características en cada uno de los barrios. Después, otro de los puntos que también provocamos y logramos y es para festejar y celebrar es la mesa social que logramos donde actores de la iglesia católica, actores de las iglesias evangélicas, distinto el colegio de farmacéuticos, el colegio de médicos, los responsables de los hospitales, de los centros de salud, logramos encontrar una red de trabajo donde todos los esfuerzos que estaban haciendo en particular y en general, cada una de estas instituciones, logramos ponerlas en un solo plan social en Almirante Brón, logrando también un montón de contención al margen de la que hacía la Secretaría. Un poco, a veces cuando nosotros pensamos y hablamos y nos juntamos con el Intendente y este Gabinete Social, es como que estamos intentando todos pensamientos de políticas públicas de una asistencia antes de una emergencia y sentimos que hay alguien que está poniéndonos un lastre para que el municipio, la política pública no pueda seguir creciendo. Y estamos convencidos que Almirante Brón, la Provincia de Buenos Aires y la Argentina se merece mucho más de lo que estamos viviendo, pero se merece una política pública integral. Como decía Adriana, lo que decía Arroyo, lo que decía Alberto, y yo creo que cuando Cristina presentó en la Feria del Libro, la primera de sus presentaciones, que dijo esto se sale con un contrato social, con un compromiso social, estoy convencido que todos los actores y actores que tenemos un compromiso o tenemos una responsabilidad institucional, tenemos que volcarla sin un ego personal a cambiar la historia de la Argentina. Creo que llegamos y tocamos muy fondo por errores de todos, que tenemos que hacer una autocrítica, que tenemos que volver mejores y que tenemos que pensar que la Argentina no puede retroceder más, no puede tener la deserción escolar que tenemos a nivel secundario en el conurbano, no puede tener distintas instituciones sin el compromiso social de para qué están abiertas o para qué tienen, qué función o qué misión. Tenemos un compromiso social, nosotros desde el municipio, lo vuelvo a repetir, todos los intendentes que yo conozco, los secretarios de Desarrollo Social de la tercera sección electoral, estamos convencidos que vamos a trabajar incansablemente para cambiar la historia y la historia que nos toca hoy desde el lugar que nos comprometimos con nuestros vecinos y vecinas y así va a ser, porque nos merecemos una Argentina mejor. Muchas gracias. Espero haber simplificado realmente las cuestiones que está viviendo el territorio. Es difícil, y le paso a Laura, es difícil nosotros, ahí hay unos compañeros de la Secretaría que me acompañaron, siempre, les cuento esto personalmente, siempre quise ser secretario de Desarrollo Social, como que me preparé para ser secretario y dije, justo me toca, en el peor momento, es como que hice un curso acelerado, pero renovamos el compromiso y vamos a poner todo porque, sinceramente, estoy enamorado de Almirante Brón, quiero Almirante Brón, soy vecino y estoy orgulloso de todas las asistencias y el compromiso social que tiene nuestro intendente para con su pueblo. Muchas gracias. Gracias, tengo tiempo. Gracias Germán, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Laura Berardo, en otra representación, por eso la presentaba parte, Laura es profesora de nuestra casa, de la carrera de trabajo social, es concejala del municipio de Lomas de Zamora, y además integró los equipos técnicos del Frente de Todos, coordinando el área de políticas sociales, con un trabajo bastante rico y como nos va a contar un poco parte de esa experiencia. Gracias, Laura. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, gracias por la invitación, tanto a nuestro rector, Ernesto, compartir la mesa con Adriana y con Germán, a Sergio, que él no lo dice, pero también compartimos los equipos políticos técnicos del Frente de Todos, construyendo ahora un poquito lo que vamos a compartir. Gracias a Astor, también por la invitación, coordinador de nuestra carrera. Bueno, lo veo a Marcelo, no sé si está Sergio, que son compañeros del Colegio de Trabajadores Sociales de Quilmes, Varela, Berazategui, recientemente ganado, y también con el compromiso de poder desplegar y trabajar desde estas perspectivas. Y bueno, ahí veo mis compañeros de equipo y mis compañeras y compañeras del Colegio de Trabajadores Sociales, que también son docentes aquí en la casa de Lomas de Zamora, ¿no? Del Colegio de Lomas de Zamora, que son docentes de la casa. Y bueno, también permanentemente estamos pensando cómo transmitir algunas caras que vi como alumnos o estudiantes, con los cuales vamos compartiendo el qué hacer y el para qué formarnos en esta etapa, en nuestro caso como trabajadores, trabajadoras sociales. Por otro lado, y en el marco de los equipos técnicos, reiterar realmente el saludo y seguro lamento de no haber podido estar Daniel aquí, eso convencidísimos, porque realmente Daniel es muy comprometido cuando asume el estar presente y compartir desde la sencillez las perspectivas para adelante. Así que realmente esto tiene que ver con lo que sucedió ayer, que tiene que ser importante, o sea, poder valorarlo, ¿no? Aunque nos duela el tener que asumir para la nueva etapa y lo que ya se viene, el compromiso de desarrollar una campaña para una Argentina sin hambre. Es importante, es doloroso, pero hay que hacerlo ya, se vienen haciendo cosas, pero bueno, algunas de las cuestiones concretas era ya al otro día había que estar trabajando, que esto es lo que surgió hoy en concreto, porque había una reunión con la Cámara de Empresarios, que fue uno de los, bueno, con Ernesto estuvimos compartiendo ayer y también ahí en la presentación, y uno de los datos era comprometer a los empresarios también a esta lucha contra el hambre en la Argentina, ¿no? Así que bueno, en ese marco, ha pedido Alberto, es que suceden estos imprevistos, pero bueno, desde aquí también poder transmitir algunas de las cuestiones que mucho de lo que fue diciendo Daniel ayer fue parte de la construcción de los equipos técnicos en políticas sociales. Así que eso, ahora ir compartiendo algunas cuestiones, pero me parece que vale la pena para que podamos comprender que todos y todas estamos siendo parte de esta construcción. El otro tema, valorar, valorar lo que dijeron los dos compañeros, compañeras que hoy ocupan o tienen que dirigir una Secretaría de Desarrollo Social en Conurbano Bonarense, ¿no? Esto que Germán decía ahí, hubiera preferido otra etapa, ¿no es cierto? La verdad que valorar, porque realmente a lo mejor la tarea cotidiana lo que hace es, bueno, tratar de operativizar, abordar. También en la Secretaría son quienes garantizan, frente a las crisis, la posibilidad de que un municipio pueda seguir siendo gobernado cuando queda solo frente al desentendimiento de la Nación y de la provincia. Entonces, esto que a lo mejor los compañeros dicen, bueno, a ver cómo yo lo sintetizo y lo transmito, tiene un valor altísimo en poder sostener el tejido social. Y que lo podamos compartir, quienes formamos, quienes nos estamos formando y quienes tenemos la responsabilidad de tratar de sintetizar algunas ideas para aportar a la construcción de lo que se viene en políticas sociales, es súper valioso, porque en realidad ratifica muchas de las cuestiones que estuvimos discutiendo y ratifica muchas de las cosas que tenemos que poder mirar para adelante para que no vuelvan a suceder. Así que en eso, valorarlo, agradecerlo, saber que esto que están diciendo está incorporado en los procesos que estamos mirando para adelante, del cual los compañeros y las compañeras también son parte, porque en realidad han sido parte de los encuentros donde fuimos construyendo esto y hay que proyectar. Bueno, yo hago algunas reflexiones, ¿no? Cuando decían, bueno, el nivel de incremento de los comedores, por qué tuvimos que volver a esa situación frente a una batalla que post-crisis del 2001 era debate en las políticas sociales, volver a la mesa, no tener que estar en los comedores, ¿no? Era algo que fuertemente Alicia Kirchner al frente del Ministerio de Desarrollo Social lo había planteado, que las organizaciones sociales que habíamos hecho parte del resorte del tejido social en la crisis del 2001, teníamos que poder construir política social y eso tenía que verse desde dentro del Ministerio y eso tenía que también colaborar a que la familia pueda volver a reunirse en el marco de una mesa familiar, ¿no? Y por qué hoy estamos en esta situación que se reflejó que está pasando en los municipios particularmente y que desfasadamente el INDEC lo ha dicho la semana pasada y que también son números que avergüenzan, ¿no? Hoy el tener que estar hablando de que en el marco de un año se incrementaron 3 millones y medio las personas que se encuentran en situación de pobreza, o sea, que la indigencia está llegando a un 7,7% de la población y que la mitad, estábamos hablando del 40% y se ponían en dudas, o sea, al primer semestre de este año estamos hablando de que la mitad, o sea, que seguramente son muchos más, la mitad de nuestros pibes están en situación de pobreza, ¿sí? Y cuando decimos la mitad de nuestros pibes y pibas están en situación de pobreza, es que la mitad de nuestros pibes y pibas no están pudiendo comer bien y no están pudiendo alimentarse en su primera infancia, como decía Adriana, para poder garantizar el desarrollo y para poder garantizar la posibilidad de adquirir conocimiento, como lo decía también ayer Alberto Fernández, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué no sucede esto? Y también esta reflexión que traía Adriana de decir esto sucedió, no sucedió, perdimos de vista algo o fue planificado. Y la realidad es que cuando uno hace números comparativos y dice que, y se analiza y se denuncia que en la Argentina se fugaron 79 mil millones de dólares en los tres años y medio que estuvo este gobierno, ahí encuentra buena parte de la respuesta de por qué hoy casi podemos llegar a decir que a fin de año lleguemos al 50% de la pobreza en la Argentina, si no, o 40, si no generamos acciones efectivas. Entonces aquí un primer tema, esto responde a un modelo económico, a un modelo planificado, y lo dijo con mucha claridad el diputado nacional, Máximo Kirchner, en el encuentro de los trabajadores en la ANUS, donde también en el marco de los acuerdos sociales la CTA se integra con la CGT, y él lo dijo claramente, este gobierno vino a dar continuidad al plan de la dictadura nacional. Ese plan de la dictadura nacional que ponía por delante el sector financiero, que extranjerizaba la economía, y que bueno, dejó altos niveles de endeudamiento que ahora son terriblemente horrorosos en el corto tiempo de lo que han producido endeudamiento hoy en la Argentina, cuando Cristina Fernández de Kirchner había dejado una Argentina desendeudada, o altamente desendeudada. Así que ahí me parece que es como el primer desafío a cómo cuando se habla de grietas y brechas, etcétera, etcétera, nosotros una de las primeras metas que tenemos para pensar las políticas sociales hacia adelante, es como miramos la política social aportando a construir la reducción de desigualdad, y en debates de políticas sociales lo que nos sucede es la política social es para asistir únicamente, o no, tiene el poder de poder reducir brechas de desigualdades sociales. Nosotros creemos que tiene el poder desde la perspectiva política y de las relaciones de poder que hay que equilibrar, de reducir las desigualdades sociales. Así que ahí es un primer desafío importante que tenemos a la hora de pensar el proyecto político también, que tenemos que encarar y desarrollar hacia adelante para poder reducir esa brecha social. Y otros temas que nos han sucedido, porque uno dice, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué en algún punto se ha consensuado? ¿Y por qué en el 2017 han vuelto a elegir una parte de la sociedad a este gobierno cuando ya veníamos mal? Y ahí, no es para hacer diagnósticos, porque yo coincido que no basta de lo que ya nos dijeron, pero sí algunas frases, algunas reflexiones o algunos dichos que nos tienen que conmover para que de aquí salgamos con mucha más energía a decir el 27 de octubre próximo, tenemos que convencer a mucha más gente para que no vuelva a elegir ese falso cambio que propuso Cambiemos en algún momento. Y ahí, y porque este es otro de los debates que a veces nos pasa en ciencia social, o planteamos, ¿por qué sucede esto? Si es claro, si la estamos pasando mal. Y la verdad que ellos han intentado reconstruir sentidos sociales que sedimenten esos procesos de desigualdad, de exclusión, de discriminación. Y ahí quería traer algunas de las expresiones horrorosas, pero que existen y que todavía pareciese y se permiten decirlas, como cuando Pichetto se le ocurrió decir, o sea, el candidato a vicepresidente de la nación, se le ocurrió decir, si algún niño tiene problemas de hambre es porque la madre es una desaprensiva que no recurre al intendente, al gobierno provincial o al gobierno nacional. Cuando Patricia Bullrich dice, si pasan hambre, tienen comedores y hay gran cantidad de lugares a donde recurrir para no pasar hambre. Cuando Vidal se preguntó, en un marco un poco oligarca, ¿es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a nuestra universidad? Qué ofensivo que fue eso, ¿no? No porque nosotros nos sintamos en ese lugar social, sino por lo que vale en esta universidad haber creado la Universidad Nacional Arturo Jauretche aquí en Florencia y Varela y sus alrededores, ¿no? Lo que significa en el marco del conurbano bonaerense poder acceder a la universidad y garantizar procesos de inclusión social independientemente de nuestra condición o de nuestro tránsito social, ¿no? Rosendo Fraga, y esta me llamó la atención y lo marqué, año 2016 lo dijo, venimos de 12 años donde las cosas se hicieron mal, su evaluación, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio, donde le hicieron crear a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. La verdad que cuando yo repasaba esta frase, este comentario que en ese momento nos impactó, pero fue en el 2016, ya nos estaban anunciando lo que iban a hacer y a dónde íbamos a llegar y a lo cual, a lo que llegamos. Así que bueno, y como último, me parece, para así terminar de indignarnos con estos análisis, o sea, el balance que pidió el Presidente de la Nación, lo que tiene que ver con también nuestras intervenciones, construir, el prometido construir un país con pobreza cero, la realidad es que nosotros estamos concluyendo el tránsito de su mandato declarando la emergencia nacional alimentaria. Así que la evaluación por sí misma se dice en función de los actos, donde lo condicionamos a que tenga que avalar en la declaración de la emergencia alimentaria. Bueno, eso en términos de un diagnóstico que lo que nos tiene es que fortalecer, reitero, a pensar hacia dónde debemos, porque no va a ser fácil, o sea, no va a ser fácil lo que se viene, más allá de que entendemos que después de octubre vamos a tener una alta posibilidad de recuperar el gobierno en manos nacionales, populares, democráticas, de carácter latinoamericano, de integración latinoamericana, feminista, porque hemos avanzado en ese debate en estos años. O sea, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que tener para adelante? Y yo acá, desde mis pertenencias, como que quería marcar dos cuestiones. En términos de lo que es la profesión, lo que es el trabajo social, cómo, o sea, nosotros tenemos un mandato ético-político que tiene que ver con poder pensar el ejercicio del trabajo social, y esto a veces nos pasa porque tenemos cómo se lleva adelante esto en la práctica cuando estamos en una Secretaría de Desarrollo Social o en cualquier ámbito que tiene que intervenir, es cómo sostener la guía de que nuestras intervenciones tienen que garantizar los derechos humanos, incluso en contextos adversos. Y esto no es caprichoso, es un consenso que también, en términos de las construcciones de consenso, nos llevaron 30 años definir que el rol del trabajo social tiene que orientarse en ese sentido, no en el asistencialismo, y es en el marco de la Ley Federal de Trabajo Social, que es la 27.072, que yo siempre aprovecho para remarcarla porque es nuevita, la construimos en el último periodo con Alicia y con Cristina, y nos parece, y ahí quieren aplaudir, vamos, aplauda, si nadie se lo olvida, y la tenemos que hacer valer. Pero bueno, eso está en el marco de los objetivos del proyecto político, entonces nosotros pensamos que la directriz de las políticas sociales tienen que ser claramente los derechos humanos, claramente tiene que ser la justicia social, y eso es lo que nos va a permitir, en relación a lo que conversaban los compañeros y compañeras que escuché en el panel anterior, al final, pensar las políticas sociales desde la integralidad, pensar las políticas sociales, pensando a ese sujeto de derechos integralmente, y no, como decía antes, desde el asistencialismo o desde la focalización, que eso es lo que nos ha pasado con programas tan integrales como la Asignación Universal por Hijo, o nuestro sistema de previsión social, que por mandatos del Fondo Monetario Internacional lo que han hecho es reducirlo, focalizarlos, vaciarlos, y reducir el poder adquisitivo, que era para poder ascender o tratar de mejorar socialmente, ascender socialmente, y hoy, como dice Arroyo también, al desestructurar las políticas sociales, al generar mayores situaciones de pobreza, reproducimos esa pobreza estructural. Desde ese lugar, valorar lo que sucedía ayer, por un lado, esto de poder comprometernos con una Argentina sin hambre, desde el lugar que lo plantea Alberto, como un deber moral, o sea que esto nos tiene que interesar, me parece que es fundamental pensarlo en esto de construir el contrato social que nos plantea Cristina, o sea, aquel que tiene mejores condiciones económicos, sociales, y aquel que no las tiene, para todos es obligación, es una obligación moral resolver el problema. Y después la otra metodología, que es lo otro que habíamos hablado con Sergio, que estaba bueno como compartir, cómo pensar esas políticas sociales desde la participación social. Y lo que a nosotros nos alienta en el hecho de ayer, es que para poder abordar el problema, no se está abordando desde una perspectiva, desde una mirada técnica, sino desde la mirada de la construcción de un Consejo Federal. Y pensar ese Consejo Federal implica convocar a todos los actores de la sociedad vinculados a la temática para poder resolverlo. Desde allí es que nosotros, y ahí ya lo incluyo a Sergio en el nosotros, participando en los equipos políticos técnicos, empezamos a pensar todas las políticas. Primero introducir, ¿qué es esto? Los equipos... Sergio, como esté con el tiempo. Ahí, vamos bien corto, vamos bien corto. Introducir en los... ¿qué son los equipos políticos técnicos? Porque para la construcción de la Argentina participativa, con consenso social, son fundamentales y necesitamos que haya mayor participación. Son 25 comisiones que integran el pensar las políticas públicas desde el Frente de Todes. Y cuando decimos el Frente de Todes, es con todas las fuerzas políticas que hoy integran este frente. En la Comisión de Políticas Sociales, concretamente, y desde esta perspectiva que fuimos trabajando, lo que sí nos propusimos, que era fundamental que pudiesen estar las Secretarías de Desarrollo Social, que son las que, vamos a decirlo así, más de entrecasa, son las que hicieron el aguante durante todos estos tres años para poder sostener el tejido social. Desde las organizaciones sociales, que son las que promovieron la reconstrucción de los comedores sociales y las que habilitaron que aquellos que eran centros educativos, centros de deporte, bueno, también hiciesen un lugar para el comedor comunitario, porque las familias necesitaban garantizar sus alimentos, los sindicatos que defendieron lo más que se pudo, las fuentes laborales y la no pérdida del poder adquisitivo para que nuestras familias mínimamente puedan sostener una mínima vida digna. Los centros de estudios que dieron batalla permanente a los números que transmitían en Cambiemos, o los medios hegemónicos, bueno, todos los centros de estudios alternativos que nos iban diciendo la verdad también fueron parte, y las universidades, como estamos aquí, y para nosotros fue fundamental también considerar todo lo que tuviese que ver con las carreras de trabajo social. Ellos fueron parte de la producción de distintas propuestas para pensar hacia adelante, donde el momento máximo de producción fue el encuentro que hicimos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con 1.200 participantes, donde construimos 107 propuestas para políticas sociales en 6 ejes temáticos, y los menciono nomás para no extenderme, institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social y Territorialidad, recuperar el Ministerio de Desarrollo Social, y en ese mismo sentido poder jerarquizar nuevamente un Ministerio de Salud porque los han fusionado, entonces recuperar nuestros dos ministerios, que el Ministerio de Desarrollo Social no descentralice políticas, sino que también pueda estar directamente en el territorio, bueno, abordar la seguridad alimentaria y nutricional, donde yo ahí sí quería ya destacar un logro que fue la declaración de la emergencia alimentaria nacional, en parte de esos debates que fuimos instalando que era urgente poder abordar y articular con las experiencias que se estaban haciendo en los municipios, en ese caso a nosotros nos pasó en Lomas de Zamora, declararla localmente la emergencia y ahí poder complementarnos con la Secretaría de Desarrollo Social, que estaba tratando de hacer malabares con los pocos recursos que tenía para poder asistir, y ahí sí compartir algunos datos, mensualmente la Secretaría de Desarrollo Social de Lomas de Zamora asistía aproximadamente 1.900 personas en términos mensuales, en términos de un año tuvo que duplicar a 300 comedores, estaban en 50, una cosa así, a 300 comedores, y en los meses de julio y agosto de este año tuvieron que generar 20.000 refuerzos alimentarios para poder asistir a las familias de Lomas de Zamora, y ahora se está reiterando nuevamente el refuerzo alimentario, que eso que implicó decisión también política por parte de nuestro Intendente Martín Insaurralde de invertir o readjudicar las partidas en el marco de la emergencia para poder concentrar y asistir fuertemente en lo alimentario. Después, otro de los ejes que estuvimos trabajando es el trabajo de economía social, solidaria y popular, finanzas populares, en esta cuestión de valorar por un lado la economía social y también empezar a pensar cómo le ponemos límites a los procesos de concentración de la formación de precios, bueno, de ahí también surge el debate que ayer sí nos comprometió Alberto Fernández a que tenemos que adelantar y no esperar al 10 de diciembre, que es la ley de góndolas, ¿no es cierto? Bueno, eso fue también trabajado fuertemente ahí, y otro de los ejes que estuvimos trabajando, personas en situación de vulnerabilidad y restitución de derechos, el abordaje de los consumos problemáticos, el abordaje de las violencias. Y también, conversando un poquito, o sea, tratando de vincular a lo que planteaban anteriormente en el panel anterior, la importancia de la mirada integral, donde pensando en estas comisiones, para nosotros es fundamental poder pensar en la articulación con las comisiones de niñez, juventud, que funcionan, género y diversidad, hábitat, salud, educación, trabajo, y pensar integralmente y no reproducir la fragmentación de las políticas sociales. Bueno, estas son algunas de las cuestiones, otra cosa que quiero destacar es el millón de firmas que se juntó contra la reforma previsional, que eso fue también un proceso de participación ciudadana federal, que hoy es lo que le permite a Alberto con mucha más tranquilidad poder decir nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarle el 100% de los remedios a nuestros adultos mayores y de dónde va a salir el dinero de la usura del sistema financiero. O sea, no va a haber más usura, o sea, no vamos a trabajar sobre eso. Las LIC, son las que se va a trabajar con esa plata para poder garantizar el 100% de los alimentos. Estamos dando debate a ese sistema financiero y la plata tiene que ser para nuestros y nuestras ciudadanas. Así que estas son solo algunas de las ideas que me parece que tienen que tratar de generar esperanza, por un lado, de que es posible transformar nuestra realidad, que tenemos que sentirnos parte y que convocamos a que puedan incorporarse al trabajo cotidiano de estos equipos. Y también tener conciencia que la única posibilidad que podamos garantizar esto es que el 27 de octubre todos y todas promovamos que los resultados sean muchísimos más amplios, no solo por querer disputarle a Cambiemos, sino porque necesitamos claramente fortalecer a nuestros dirigentes y necesitamos claramente expresar que no queremos que la derecha vuelva a gobernar este país. Y con eso fortalecer, que debemos fortalecer nuestra memoria para que no nos vuelva a pasar. Y con esto poder darle el poder, pero siempre con participación ciudadana, para que Alberto, para que Cristina puedan gobernar la Nación y podamos recuperar la patria, podamos desendeudarla, podamos recuperar el trabajo, podamos recuperar la mesa de los argentinos, de las argentinas, lo mismo que puedan hacer Axel y Magario en la provincia de Buenos Aires. Y el gran desafío aquí localmente en Varela, bueno, con el candidato y actual intendente, Andrés Watson, y con nuestro vicerector, también como candidato, Arnaldo Medina. Así que nada más, toda la fuerza, todos y todas invitadas a participar, a pensarlo desde la academia, desde la formación profesional, desde la participación política, la participación social, y fuerza para adelante. Nada más. Gracias. Muchas gracias Laura, muchas gracias a los tres que se acercaron hoy a participar de este panel, y gracias también al Centro de Política y Territorio que está cubriendo este evento, y a los no docentes como siempre. ¡Suscríbete al Centro de Política!